Alertas en pantalla en la balanza Sartorius Cubis II M.C.A. Podemos ver en estos momentos que el instrumento nos está desplegando dos alertas. La alerta de la izquierda, la nivelación. Basta con presionar el botón de nivelación y si el instrumento cuenta con esa función de nivelación automática, solamente hay que dar inicio y la balanza de forma automática se volverá a nivelar. Una vez nivelada, damos palomita para confirmar. Y el instrumento ahora requiere realizar un ajuste interno debido al cambio de nivelación. Solamente presionamos ISOCAL en pantalla y de forma automática el ajuste interno o ISOCAL comenzará a activarse. Una vez finalizada la función ISOCAL, vamos a poder visualizar un pequeño reporte en el cual se nos va a marcar la fecha y hora, qué función en la que estuvimos realizando y cuál era el ajuste que se realizó para el instrumento. La palomita para confirmar, para regresar a la balanza en modo normal. Damos un cero y el instrumento nuevamente estaría listo para trabajar.